Juan Dionisio Rodríguez Gracias Presidente Bueno Presidente Buffett Directivo Diputados y Diputadas Lo que estamos discutiendo En el día de hoy No es cualquier cosa Ni es Para que nosotros Tomemos Una decisión tan trascendental Como la que se está planteando En el día de hoy Aprobada de manera Urgente por el Senado De la República Como algo sencillo Lo que se está discutiendo Es el futuro De la República Dominicana Lo que se está discutiendo Es ¿Qué va a hacer Este país En los próximos años? Lo que nosotros estamos discutiendo Es 253.545.536.599 pesos Solo en intereses de deudas No estoy hablando de la deuda Estamos hablando Estamos hablando Solo del interés De la deuda Y la República Dominicana Está cogiendo un camino En términos de endeudamiento público Que es insotenible Que es como una bola de nieve Que no tiene fin 45 mil millones de dólares Dejaron los gobiernos pasados 45 mil millones de dólares Y este gobierno Sigue por esa misma ruta Acabamos de aprobar un presupuesto Equivalente A que solo el gobierno Tiene presupuestado Recaudar Apenas el 76% Y quiere completarlo Solo para pagar deudas Este dinero Que se está sometiendo aquí No es para hacer Ninguna inversión En gasto social Ninguna Solo para pagar deudas Para pagar intereses de deudas Y sin embargo Este Congreso Acabó de aprobar un presupuesto Donde hay más de 255 mil millones de pesos En excepciones al gran capital Y la deuda social Para los desfavorecidos De la República Dominicana ¿Dónde está la distribución De la riqueza De que habla la Constitución? ¿Por qué no le ponemos atención a eso? En vez de los discursos políticos En la República Dominicana O en este Congreso Que es correcto Porque somos políticos Que estamos aquí Pero aquí tenemos que hablar Del interés nacional De defender el interés nacional Y el interés nacional No solamente son los ricos Y las élites económicas En la República Dominicana El interés nacional Son los millones de dominicanos Que todavía siguen viviendo En la pobreza Son los millones de dominicanos Que no tienen posibilidad De tener los medios Para crear condiciones Para favorecer mejor Sus condiciones de vida Y estamos poniéndole palcho Porque las deudas No nos permiten A nosotros Desarrollarnos Aún el crecimiento ¿O es justo Que desde el 1952 Desde el 1952 Hace 70 años Que la República Dominicana Tiene un crecimiento sostenido Produciendo riqueza Y nosotros tengamos Los niveles de pobreza Que tenemos Los niveles de desigualdad Los salarios de miseria Produciendo 70 años Ininterrumpidos Produciendo riqueza Los trabajadores De este país Y no tengan Un salario Digno Para poder Cubrir sus necesidades Eso es lo que Este Congreso Debería De sentirse Orgulloso De discutir Esa es la responsabilidad De los políticos De administrar Con eficiencia Los bienes públicos Ese es el principio Original De la función Pública Y no hemos sido Capaz De administrar Todos los recursos Que ha producido Este país En los últimos 70 años Para favorecer La mayoría De los dominicanos Si no para favorecer Las élites políticas Y vamos a seguir Tomando préstamos Para favorecer Las élites Económicas Y políticas De este país En contra De las grandes Mayorías Que no han podido Acabar el término De la pobreza En este país De la indirigencia Que tenemos Un 5% De gente Que no tienen Para comer Un día Que no tienen Un dólar Para comer En un día A eso Tenemos que dedicarnos Nosotros A superar Este país Con las condiciones Humanas De los dominicanos Y dominicanas Entonces No son préstamos Para pagar Deudas E intereses Nosotros votaremos Por préstamos Cuando se definan Claramente Que van Para costo social Para beneficio social Para resolver El problema De la vivienda Para resolver El problema Del agua En este país Para resolver El problema Económico De este país De la grande mayoría No de las élites Económicas Entonces No más préstamos Debemos de tomar Para esas condiciones Vamos a focalizar Los préstamos Para favorecer Al pueblo dominicano Muchas gracias Presidente Y diputados Y diputadas También